¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mí sí! Maxi y yo, por la... ibas, y, pasando por el año por la capilla... ...y nosotros seguimos acá, y pasado 6 años y no había recortado todas las velas porque es que hay entando una... y mañana... ¿y llueve? ¿y... la mayoría? No, 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 porque en Solví entra en Mercedes, en Mariana, a las ocho de la tarde. Con la maniaza del Santísimo y con la tarde de la mañana. Gracias. 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 Qué difícil. Qué difícil. Vámonos de frente. Vente, vente mi carro, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. 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 Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, 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 vente.